Mira, tengo una moneda de 10 centavos. No sé para qué la voy a usar, pero tengo una moneda de 10 centavos. Sí, tengo mucha bonanza, mi amor. 10 centavos estoy ahorrando. Oye, hablemos, hablo de todo un poco como los locos. Le presentamos ya lo que fue, era la primera parte de la otra cara de la moneda. ¿Ven? La otra cara de la moneda, de Robiño. Ahora hay que seguir conociendo a él. Adrián, ¿viste? Vamos a ver a Robiño y ya regresamos. A ti nadie te largó, te fuiste solita Con la excusa barata es que no estabas lista Ahora estás arrepentida, pero no quiero líos Duro a 10 centavos Por favor, eso no es problema mía Llama, llama, llama y se pone intensa Puedes comprarle un friend también si quieres Ahí salen para dos duros En ese tiempo también se peleaban así por los duros Sí, sí, es que no solo los duros son míos La gente se pone así Ella me dio 25, así que alcanza para otro ¿De qué sabor quieres? El rojo, a los rojos tan pegados Oye, yo no, mira, si yo hubiese sabido Que este negocio era así de factible Créelo que hace bastante tiempo Yo me hubiera puesto a hacer un... Yo te estoy diciendo que hace rato estoy pensando en poner un local de duro En un foodcore de algún mall de la localidad Que de hecho en los únicos lugares que podemos ver Oye, otro duro Dímelo hermano De naranja De naranja Villa Sabroso Ahora sí se van a llevar de naranja Tú vas a ver que después de esto No vas a tener que comer hasta el lunes Ya no te necesito Te fuiste y me dejaste malito Ahora llama pa' decime papito Que te arrepientes Que sientes cosas diferentes Pero sé que mientes corriente Yo me siento un negociante Recordando mi viejo tiempo Ay, 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 ay Un dengador y que ganase su compañía que lo demando Dímelo hermano De un duro de... ¿De qué? De fresa De fresa Oye, se está acabando ya Es bueno lo de fresa Adivina Se acabaron Último Gracias hermanito Eso, gracias por el apoyo Sí, mi Tú te amó Tú me vas a decir algo, Robiño Estos duro están bien ricos Pero yo quiero que tú me digas algo O más bien a todas las personas Que nos están viendo ahorita mismo ¿Qué consejos tú les envías? Ya que como muchas personas Comienzas de abajo Hiciste mucho trabajo Esto cuando estuviste chico ¿Qué tú les recomiendas? ¿O qué les aconsejas? Si ellos quieren estar en el mundo De las musicadas En cualquier tipo de ámbito Empezando Quiero hablar con los niños De que no tengan preocupaciones Por hacer dinero Que son niños que estudien Ahorita mismo Su única responsabilidad Es estudiar Yo esto yo lo hacía Porque me gustaba Me gustaba Me gustaba tener que hacer algo En eso yo uso mi tiempo Entonces estudie bastante Y olvídense del dinero Que más adelante Después de que estudien Podrán trabajar Y hacer todo lo que quieran En cuanto a la música Yo siempre le digo A los pelados que vienen subiendo Que no es fácil Que es difícil Igual que cualquier otra carrera En cualquier otra universidad Porque ahí tienes que hacer Sacrificios de tiempo Si se te cierra una puerta Se te cierran dos Tres Algún día Una se te va a abrir Y siempre tienes que estar listo Para aprovechar Tus oportunidades Porque las oportunidades Se hicieron para aprovecharla Yo los invito a ustedes Allá en el set Que coman también Porque tú les vas a llevar Unos brazos Claro Yo les voy a hacer un encargo También hacemos encargo A domicilio Y todo eso Voy a abrir mi página De Instagram Y Snapchat Para que estén más cerca De la compañía De los duros Robiduros Así que ya saben Con esto Nosotros regresamos al estudio Quiero un Robiduro Oye, qué bonito esto La otra cara de la moneda Poder conocer un poquito A Robiño Y todo esto Y nosotros vamos a seguir Me encanta Me encanta la verdad Porque estos reportajes Nos muestran ¿Y qué se hizo ella? ¿Dónde está Gladys? Gladys Señores ¿Alguien ha visto a Gladys? ¿Cómo tú bailas? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamito ¿Qué es el baile de los duros? Duro, duro, duro Vengo vendiendo duros Son de Robiduros Oye, Robiduros Mira Yo le traje uno Pero fiao Qué fiado Fiao No, no, no Estos duros no son fiados Gracias Por favor Qué cosa Yo me voy a pedir la plata Pero este era mi ahorro Te lo voy a dar Yo te vi de graciosa Que tú tenías 10 centavos Y eso es lo que costaba antes Ya somos fiaos Ah, ah, ah Me dame mi Y tú, Río, van a mi Ah, tú sí vas fiao No, no, no Anótamelo en la listita Oye Oye, pero para que sepan Que este es un sabor Que nos mandó Robiduros Especial para nosotras No es ni de fresa Ni de naranja Es de uva Nada más para nosotras Para poder disfrutarlo Porque es papita Como uva Papita con uva Me encantan los Robiduros Enhorabuena Los Robiduros Y enhorabuena Que él haya logrado Pues alcanzar Todo lo que se propuso En la vida La verdad Es un excelente artista Así que muchísimas gracias Gracias